En más de una ocasión me habéis solicitado Oiga, ¿por qué no hablas de Dachiel Hammett? ¿Puedes hablar de Dachiel Hammett? Dachiel Hammett estaría bien que hablará. Ya lo hicimos. Entonces, hicimos un vídeo sobre toda la obra de Dachiel Hammett que aquí tenemos las cinco novelas que son las clásicas Cosecha Roja, La Maldición de los Dain, El Halcón Maltés, La Llave de Cristal y Nick Charles Detective o El Hombre Delgado. Esto viene aquí. Y también tenemos todos los cuentos reunidos, Disparos en la Noche, que no son todos. Faltan algunos, pero no están traducidos. Se han descubierto en época más reciente. Pero en definitiva, este vídeo no es para hablar de estos dos libros, sino para recordar que en su momento ya comentamos de forma más extensa cómo se componen este corpus de relatos, estas novelas, incluso vimos materiales originales en inglés, en el idioma original, donde también están esos inéditos, esos textos inéditos, como por ejemplo las dos secuelas de El Hombre Delgado, como por ejemplo una posterior narración de Sam Spade. En fin, recomendamos el vídeo que hicimos sobre Dachiel Hammett. ¡Gracias! ¡Gracias!